Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno, con arreglo al orden del día, siendo las cinco horas en el reloj del alcalde, que no en el del salón, pero que próximamente lo actualizaremos. Se osenta justificadamente la concejal del Grupo Popular, señor secretario, doña Inmaculada Díaz Jiménez, por razones de carácter personal justificadas. Y, por tanto, damos comienzo a la sesión. No existe acta de la sesión anterior, hay que ser una nueva corporación. Y el primer punto del orden del día sería la solicitud de bonificación en licencia de apertura por actividad en zona industrial y o de talleres y servicios. En el mismo punto de la adopción del acuerdo, sometemos también a votación la urgencia del mismo, dado que, al no estar constituida la comisión de asistencia, no se ha podido dictaminar con carácter previo. La urgencia requería traerlo y, por tanto, lo sometemos, señor secretario, si le parece, en el mismo punto ambas cosas, la declaración de urgencia y el extremo. Por tanto, ¿alguna cuestión, señor secretario, al respecto? Señor Romero Nieva. Pues sí, muy buenas tardes. Agradezco que haya planteado la expresión de la urgencia, porque, dado que no la teníamos planteada por escrito, habría tenido alguna dificultad de interpretar el modo, no en el sentido de la propuesta, que, obviamente, pues parece lógico. Se nos propone una bonificación del 15% conforme a reglamentación y, por lo tanto, dicho esto, otro que tenía mis dudas sobre el proceso y aclarado con su intervención sobre la propuesta de la urgencia, aprobo la urgencia y estaré a favor de la propuesta. Muy bien, muchas gracias. Señora Sánchez Marato. Aprobamos la urgencia y estamos a favor de la solicitud. Muchas gracias. Señora Labiani. Sí, pues de la misma manera aprobamos la urgencia y también estamos a favor de la solicitud de bonificación. Se declara la urgencia, señor secretario, por unanimidad y también se aprueba la propuesta por unanimidad. Siguiente asunto, ¿asuntos que puedan ser declarados urgentes, señor secretario? Ningún asunto urgente. No hay asuntos urgentes. Ruegos y preguntas, señor secretario, el primer grupo de los mismos. Unión de Ciudadanos Independientes. Pues por Unión de Ciudadanos Independientes, cuando quiera, señor Romero Nieva. Tiene la palabra. Tengo tres preguntas. La primera es, ¿es cierto que recientemente ha habido un accidente de tráfico con atropello en la zona de la avenida del Parque? Y si es así, ¿con qué consecuencias y qué se nos puede informar sobre el mismo en este pleno? Señor López Obrador. Hola, buenas tardes. Señor Romero Nieva, en efecto, el día 18 de junio, sobre las 21 horas, una vecina sufrió un atropello en la zona del barrio de la avenida del Parque. Más en concreto, en la zona cercana a la rotonda que hay en la urbanización Parque Azul. A tal efecto, la policía local abrió diligencias que aún no están cerradas, por lo que, como comprenderá, no puedo adelantarle más información hasta el momento en que la instrucción esté resuelta. Muchísimas gracias. ¿Qué cuestión? La siguiente cuestión es otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las medidas establecidas para la actual temporada de la piscina pública respecto de prevención y seguridad para los usuarios y las instalaciones? Muy bien. Señor Palacios. Buenas tardes. Trataré de contestar a lo que usted me solicita, señor Romero Nieva. El Real Decreto 72 barra 2017, del 10 de octubre de 2017, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de seguridad y la calidad del agua y el aire en las piscinas de Castilla y La Mancha, y que tiene el fin de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas, marca las condiciones a cumplir por las piscinas. Este Real Decreto clasifica por capítulo los diversos ámbitos y criterios a cumplir. En concreto, los capítulos que hacen referencia a las cuestiones que usted plantea establecen las siguientes condiciones. En el capítulo que hace referencia a las características generales de las piscinas, a nivel general, además de ejecutar la correcta aplicación de planes de limpieza, desinfección y de control de organismos nocivos y recogida de residuos, la zona de baño cuenta con la señalización pertinente en las profundidades de la piscina que sobrepasan los 1,40 metros. En los accesos a los vasos, además de las barreras de protección perimetral que delimita la zona de baño, se cuenta con los pasos obligados y dotados en las pertinentes duchas, o sea, con las pertinentes duchas, y en la zona de aseos y vestuarios. Esto se encuentra perfectamente equipado, siguiendo además con las condiciones establecidas de limpieza y desinfección. Respecto a un capítulo que considero de gran interés, que es el agua de las piscinas, además de que el agua de las instalaciones cumple con el Real Decreto 140-2003 sobre la calidad del agua para el consumo humano, el agua de los vasos de la piscina cumple con los requisitos establecidos por el Real Decreto en su anexo 1 respecto a los parámetros indicadores de pH, temperatura, transparencia, turbidez, cloro libre residual o esquirique a coli, entre otros. Para lo cual, esta es tratada en los términos que establece la ley. Una de las cuestiones importantes es el control de calidad del agua. Este se realiza según lo establecido por el Real Decreto, que establece tres tipos distintos. Un inicial antes de la apertura de la piscina, un segundo tipo que es el rutinario y que se lleva a cabo dos veces al día, y un tercero periódico realizado mensualmente. En cuanto al capítulo de seguridad y asistencia sanitaria, la piscina cuenta con los elementos de salvamento acuático establecidos por el Real Decreto por un tipo de salvamento acuático homologado por cada fracción de 150 metros cuadrados de vaso, situados en el andén y en una situación fácilmente localizada. Quisiera hacer también especial hincapié en el apartado relativo a los socorristas, teniendo en cuenta lo establecido por el mencionado Real Decreto, una piscina de las características como la de Manzanares debería contar con seis socorristas. Pero es que nosotros vamos más allá y, en vez de contar con seis socorristas, contamos con ocho socorristas con la titulación y cualificación especializada. Es decir, que no nos quedamos en lo que dice la ley, sino que vamos un poquito más allá. La piscina, además, cuenta con un local de primeros auxilios, adecuado, independiente y bien señalizado y perfectamente equipado en su interior. También contamos con un botiquín totalmente equipado, según lo que establece el anexo 4 de este Real Decreto, y contamos con las direcciones y teléfonos de los centros de asistencia sanitaria y de urgencias más próximos, con el cual también tenemos establecido un procedimiento para la evacuación de accidentados en el caso de que fuera necesario. Respecto al capítulo que establece el reglamento de normas de uso interno, personal de mantenimiento, control de calidad y situaciones de incumplimiento e incidencia, se cuenta con un reglamento de uso interno con las normas de obligado cumplimiento para usuarios y la correcta utilización de las instalaciones, donde se cuenta con un listado de provisiones, obligaciones y otros contenidos establecidos por la normativa. Por último, en lo relativo a este Real Decreto, el capítulo que define la información al público, los usuarios de la piscina podrán encontrar en un lugar accesible y fácilmente visible los resultados actualizados de los controles realizados en cada vaso, material divulgativo sobre prevención, ahogamientos, traumatismos cráneoencefálicos y lesiones medulares. Además de material sobre protección solar. Pueden encontrar también información sobre las sustancias o mezclas químicas que se utilicen en el tratamiento de las aguas, información sobre la existencia de socorrista y direcciones y teléfonos de los centros sanitarios y emergencias más cercanos. A día de hoy, todas las condiciones que establecen el Real Decreto que he mencionado están completamente cumplidas y, por ello, la Inspección de Sanidad autorizó la apertura de la piscina, hecho que han podido comprobar nuestros vecinos este mismo día 20 de junio. Pero, es más, es que el Ayuntamiento de Manzanares no se ha quedado ahí y, por ello, en el 2017 el Servicio de Prevención realizó una evaluación de riesgos de nuestra piscina, con el fin de conocer de primera mano tanto los riesgos como las medidas preventivas y correctoras a llevar a cabo. De este informe, donde se evalúan los 11 posibles riesgos detectados en condiciones generales de seguridad, calificados todos con una probabilidad de ocurrencia baja en todos los casos, se pueden encontrar tipos de riesgos como caídas de personas a distinto nivel, a mismo nivel, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, choques contra objetos inmóviles, contactos eléctricos, tanto directos o indirectos, exposición a sustancias químicas e incendios. De la misma manera, se ha evaluado el único riesgo relacionado con las condiciones ambientales por exposición a temperaturas ambientales extremas y los cuatro riesgos asociados a iluminación que van relacionados con caídas de personas al mismo nivel, choques contra objetos móviles, incendios y atropellos o golpes con vehículos, todos ellos con probabilidad de ocurrencia baja. La valoración del servicio de prevención sobre los riesgos detectados se encuentra en la totalidad de los casos en un valor aceptable, con valoraciones entre tolerables y moderados. Para cada uno de estos riesgos, contamos con una disposición de medidas preventivas que se tienen en cuenta por nuestro personal de la piscina, además de una serie de medidas correctoras establecidas por el propio servicio de prevención para cada uno de estos riesgos que, por supuesto, han sido llevadas a cabo. De manera que, como puede ver, señor Romero Nieva, este equipo de Gobierno no se queda en cumplir lo que exige la ley, sino que vamos más allá por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. En cualquier caso, la seguridad al 100% no existe nunca. Es decir, que no podemos asegurar que no pueda ocurrir ningún incidente en estos meses de verano. Tengan en cuenta que por la piscina pasarán miles de personas en solo 70 días. Pero lo que sí que ha hecho este ayuntamiento es trabajar para evitar, en la medida de lo posible, daños y accidentes tanto de los trabajadores como de los bañistas. Confiamos que entre las acciones realizadas y la responsabilidad de los usuarios, en esta temporada no haya ningún aspecto negativo que resaltar. Por último, y aprovecho la pregunta del señor Romero Nieva sobre la piscina, para hablar de la fantástica instalación que disponemos en este ayuntamiento. Y me gustaría agradecer a todo el personal del área de deportes, conserjes, operarios, personal de limpieza y técnicos por el gran trabajo que han desarrollado durante estos meses para dejar la piscina en excelentes condiciones. Y a los socorristas y monitores por el trabajo que van a desarrollar durante estos meses de la temporada de verano. Todo ello para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de un buen día de piscina y siempre con la seguridad y las condiciones sanitarias necesarias. Muchas gracias. Última cuestión. Señor Romero Nieva. En base al artículo 85 de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y conforme al artículo 22.1 de la ley 10.2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la forma adoptada para la gestión de Manzanares TV10? Señora Levian. Sí, bueno, pues puesto que la televisión municipal Manzanares 10 TV en la actualidad aún se encuentra en pruebas, consideramos que no puede tenerse en cuenta de que el servicio público esté puesto en marcha al 100%, motivo por el cual está un pendiente de concretar y definir cuál será la fórmula de gestión más óptima para que dicho servicio sea sostenible y eficiente. Nuestro compromiso, desde luego, es poder salir de esta situación en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero Nieva. Señora Sánchez Maroto, cuando quiera, las cuestiones del Grupo Municipal Popular. Sí, sí. Hemos presentado tres ruegos. El primero es un ruego que presenta el Grupo Municipal Popular para intensificar las labores de limpieza. A partir del próximo día, 3 de julio, se celebrará en Manzanares, FERCAM, y a continuación tendrá lugar las fiestas de nuestra ciudad, que, como todos sabemos, se instalarán a lo largo de los paseos Príncipe de Asturias. Consecuencia de ello es que, durante todos esos días, tanto los feriantes que participan instalando sus puestos y casetas, como la afluencia de visitantes y algunos comportamientos incívicos, hacen que se generen más residuos de lo habitual, llegando a depositarse basura incluso fuera de los contenedores destinados al efecto, produciendo las lógicas molestias a los vecinos. Por todo ello, rogamos al concejal responsable que se intensifiquen las labores de limpieza de calle y contenedores durante esos días, incluyendo el baldeo de agua, la limpieza a presión o aquellos medios que resulten más adecuados para paliar también los malos olores, garantizando así el bienestar y la salud de los vecinos y proporcionando un entorno limpio y agradable para el desarrollo de nuestras ferias y fiestas. Señora Díaz Benito. Buenas tardes, señora Sánchez Maroto. En primer lugar, decirle que estamos hoy celebrando el primer pleno de esta nueva legislatura. Debemos tachar su petición de oportunista cuanto menos, porque ni siquiera hemos podido comenzar a trabajar con nuestras nuevas delegaciones y ya está usted pidiendo que adoptemos medidas que a usted le parecen adecuadas. ¿No le parece adecuado dejar al menos un pequeño margen de confianza y que pueda usted valorar nuestro trabajo? Lo que no ha pedido en cuatro años viene usted a pedirlo el primer pleno y sin apenas dejar pasar unas semanas de que tomamos posesión. En referencia a FERCAM y a las ferias y fiestas que van a celebrarse en escasos 15 días, he de decirle que en cuanto a la limpieza es el mayor dispositivo que ponemos en marcha durante todo el año y durante la legislatura pasada hemos ido mejorándolo, aunque todo es susceptible de mejora, el año pasado fue sin duda uno de los mejores dispositivos que hemos realizado. Así lo han reconocido los vecinos y las zonas afectadas, porque hemos llegado a zonas donde nunca se había limpiado. De hecho, hemos baldeado zonas con agua y lejía que jamás se había alcanzado. Si ha habido un asunto que nos ha preocupado y en el que hemos puesto todo nuestro empeño ha sido precisamente la limpieza viaria en nuestra ciudad. Creemos que ha habido un antes y un después muy evidente. En cuanto a los contenedores, he de recordarle que ha sido en esta legislatura pasada y este equipo de Gobierno el que ha establecido un contrato de limpieza y mantenimiento que asegura que en 24 horas cualquier incidencia está solventada y a la vista están los resultados. También hemos anunciado la compra de un equipo de limpieza a vapor que, de forma totalmente ecológica, solo con agua va a eliminar la suciedad de nuestras calles, chicles, grafitis, malas hierbas y que va a suponer una enorme ayuda en estas labores. Quiero aprovechar para reconocer el trabajo, el esfuerzo y la educación de los operarios municipales, además de limpieza, obras, parques y jardines, que esos días están prácticamente 24 horas movilizados y que, cuando otros están de fiesta, ellos solucionan cualquier eventualidad que se pueda producir. Sin ellos, desde luego, nuestros objetivos no serían posibles. Para finalizar, señora Sánchez Maroto, tengo que recargarle que su ruego es oportunista en demasía y que no vamos a aceptar su petición. La legislatura comienza su andadura y la limpieza, tal y como ha sido estos cuatro pasados años, va a seguir siendo un objetivo fundamental de nuestro trabajo diario y vamos a continuar trabajando y mejorando todo lo que esté en nuestra mano para que sigamos siendo una referencia. Siguiente cuestión, señora Sánchez Maroto. Muchas gracias, señora Díaz Benito. Muy amable, como siempre. Ruego que presenta el Grupo Municipal Popular para el adecentamiento y mejora del Parque de Miguel Ángel Blanco. Manzanares, a día de hoy, cuenta con parques y jardines que embellecen tanto los barrios de nuestra localidad, la Divina Pastora, el Nuevo Manzanares, la Estación de Autobuses, el Parque del Polígono, el Gran Teatro, el Parque de las Cávilas, el Parque de la Calle Cuenca, etcétera, en los que se realizan inversiones para su mantenimiento, renovación y modernización, tanto en su pavimentación como en la dotación de mobiliario urbano y ornamentación. Sin embargo, el parque situado en el barrio de la Isla Verde, que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco y que en su día fue adecentado gracias a la colaboración de los vecinos, no ha sufrido la renovación necesaria ni el mantenimiento adecuado, si que en el mismo se ha hecho prácticamente ninguna inversión, siendo alguna de ellas muy necesaria, por ejemplo, para evitar el encharcamiento en la época de lluvias, que lo convierte en impracticable. Concretamente, este año no se han eliminado las malas hierbas y las pocas plantas que se han repuesto esta primavera se están secando. Las aceras se encuentran deformadas en muchas zonas levantadas por las raíces de los árboles. El parque infantil está muy deteriorado por el uso y el vandalismo que se padece algunos fines de semana. En unos días se celebrará, como viene siendo costumbre, un homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco y el estado que presenta el parque no es comparable con el que presentan el resto de los parques de Manzanares, por lo que rogamos que actúe realizando las obras necesarias para situarlo en el mismo nivel que el resto de las zonas ajardinadas de nuestra ciudad. Señora Díaz Benito. Señora Sánchez Maroto, le agradezco que reconozca el trabajo que hemos venido realizando en la recuperación de nuestras zonas infantiles y parques. Ha sido un trabajo constante y, sin duda, los ciudadanos lo han valorado enormemente y el resultado en las urnas así lo ha demostrado. Estos últimos meses ha habido en la zona que usted menciona varios operarios del programa de garantía Mar de 55, precisamente ocupándose de esos temas que usted menciona. Las necesidades que nos han sido trasladadas por la Asociación de Vecinos han sido atendidas debidamente y siempre dentro de las posibilidades que hemos ido teniendo. Nuestro compromiso como corporativos es el de atender a todos nuestros vecinos, por lo que si usted sale a la calle y recorre nuestros parques y jardines haciendo un balance real de la situación que nos encontramos y la que hay hoy en día y la que nos encontramos hace cuatro años será consciente del cambio que hemos ejecutado. Las labores de mantenimiento en parques y jardines se realizan de forma homogénea y siempre atendiendo a las necesidades más importantes que van surgiendo. Parques como el existente en la calle Cuenca llevaban muchísimo tiempo sin estar de forma adecuada y tuvimos que intervenir importantemente. Quiero recordarle que precisamente es en este barrio, en el barrio del Río, donde nada más comenzar la legislatura pasada realizamos una importantísima operación con el cambio de luminarias viarias a tipo LED, cambiando la imagen y la luz que existía por una mucho más nítida y más blanca. Operación que aún no hemos llevado a cabo en otros barrios de la localidad. Respecto a este ruego, decirle que vamos a continuar con la misma tónica que en estos últimos cuatro años, es decir, mantener, regenerar y mejorar todas las zonas infantiles y parques de nuestra localidad. Y tengo que reiterarle que debe usted darnos un margen de confianza, porque hace justo una semana estábamos tomando posesión de nuestro nuevo cargo como concejales de esta nueva legislatura. Por todo lo anterior no vamos a considerar su ruego. Último ruego, señora Sánchez Moreto. Ruego que presenta el Grupo Municipal Popular para que se realicen tareas de poda en el seto de la banda de la Avenida de Andalucía. El seto de la banda que hay en la Avenida de Andalucía, en la intersección con el acceso al barrio, por el conocido como Puente de los Pobres, ha crecido ostensiblemente, impidiendo la visibilidad a los conductores que pretenden incorporarse a esta avenida, obligando a los que utilizan esa vía a invadir el carril para ver si viene algún coche ciclista por su izquierda con el consiguiente peligro que ello supone. Por todo eso es por lo que desde el Grupo Municipal Popular rogamos al concejal responsable que se atienda a esta demanda y, de manera lo más urgente posible, se dé solución a este problema. También, señora Diabinito. Bueno, cualquier incidencia puntual que deba ser atendida, así será, pero la poda de la lavanda, de forma general, se realizará justo cuando vayan a celebrarse las próximas medievales, porque necesitamos la lavanda precisamente para la cubrición de la calle El Carmen, que es uno de los elementos más importantes de ambientación de estas fierras. Muchas gracias. No hay más asuntos que traer, señor secretario. No hay más asuntos que traer, señor secretario. El pleno ha sido más breve de lo habitual, motivado también por las circunstancias, obviamente, del comienzo de la legislatura. Les agradezco, no obstante, a todos ustedes su asistencia una vez más y que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.